WAP TV con el gentil auspicio de Bustos Gómez Abogados, Crossride, Electromovilidad, www.sostragos.cl, Tu Botillería Online y Escuela Cero Lístico, líderes en formación de terapeutas. Presentan, ¿Quién paga la fiesta? Muy buenas noches, comenzamos un nuevo capítulo. Debo ser muy sincero, no he dejado de pensar desde ayer, cuando se empezaron a filtrar los nombres, la larga lista de celebridades que iban a las fiestas de la isla prohibida, privada de Jeffrey Epstein, en ciertos relatos donde aparece Stephen Hawking, y quiero tratar de ser lo más, a ver, lo más respetuoso, cuidadoso, donde al parecer se detalla que Stephen Hawking, el destacado físico, ya lo voy a saludar a todos ustedes, el destacado físico, que todos lo conocemos en películas, la teoría del todo, fíjate que le gustaba encerrarse, quiero ser lo más cuidadoso con las palabras, encerrarse con personas de talla baja, con poca ropa, quiero ser muy cuidadoso con poca ropa, y en esos momentos, en su tablet, ir desarrollando cálculos, teorías. Esa imagen la he tenido toda la noche, me ha seguido todo el día, te juro que creo que hoy día voy a transmitir eso todo el día. Quiero saludar a los que me acompañan el día de hoy, destacado actor nacional, empresario también de la arte y las culturas, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, querido amigo. Un gusto tenerlo. De tantos años. Así es. Y hace tiempo que nos veíamos, así que gracias por la invitación. Felicitarte por tus éxitos. Por favor, su casa. Actuales. Nuestro doctor preferido también, Daniel Sánchez, ¿cómo estás doctor? Bien, Gonzalo, ¿cómo estás tú? Muy bien. Gracias por, igualmente, felicidades. Felicidades. Gracias por la invitación. Tengo jugadora nueva, invitada nueva, es Nicole Espinosa, diseñadora pero vegana, y está metida en la industria de la gastronomía y el emprendimiento del veganismo, así que vamos a hablar del veganismo y las tendencias, se han ido cambiando o no. Y nuestro destacado columnista, vegano, guionista, escritor, periodista, maquillador, Carlos Otondo. ¿Cómo estás, Carlos Otondo? Aquí, bien caribeño, y vamos a hablar de las Islas Vírgenes. Tiene con una camisa, toca el tema. Sí, y póngame, por favor, también el chat GTP atrás, vamos a saludarlo. ¿Cómo está el chat GTP? Ahí lo tienen instalado, ¿no? A la banda de los Minions le encantó el chat GTP, ayer lo descubrieron, han estado todo el día preguntando cosas. Hola, chat, ¿cómo estás? Bueno, soy un programa de inteligencia artificial, así que no tengo emociones, pero estoy aquí para ayudarte. ¿En qué puedo asistirte hoy? A ver, pregúntale al tiro, Euge. Franchu, perdona. ¿Qué pasaba en la isla de Jeffrey Epstein? Y quiero bajar al tiro con el tema, Carlos Otondo. A ver, cuéntanos, por favor. Ah, el tiro. Esto hay un documental, yo lo vi en Netflix el año pasado. Se destapó la olla. Seis meses después detienen, o siete meses después detienen, a la compañera, a Jean-Layne Maswell. Se tiraron 20 años. Destacada mujer de la aristocracia norteamericana, que también participaba de esta trata de blancas, de menores en Palm Beach. A ver, Carlos Otondo, ¿nos puedes, por favor, explicar todo esto? Ah, y está respondiendo el chat. A ver. La isla de Jeffrey Epstein, conocida como Little St. James, fue el lugar donde el financiero estadounidense Jeffrey Epstein poseía una propiedad privada. Fue arrestado en julio 19, fue acusado de haber abusado sexualmente de numerosas mujeres y... Uy, bueno, terrible. A ver. Me arruinaron toda la intro que tenía. ¿Cómo? A ver. Para la nota, porque yo iba a decir que ahora me tienen que contestar que no. Entonces yo le voy a preguntar, ¿ustedes saben quién es Jeffrey Epstein? No. ¿Por qué les interesaría esa historia tan gringa, con un nombre tan genérico? Pero, y ahora me tienen que contestar que sí. Entonces, si yo les digo, Michael Jackson, Stephen Hawking, Bill Clinton, Donald Trump, son nombres mucho más conocidos, ¿cierto? Cierto. Entonces, ¿qué pasó? Jeffrey Epstein, un magnate millonario de Nueva York. En los años 90 hizo negocios con todo el mundo. Y el 2001 al 2005 compró una isla, ahí en las Islas Vírgenes, que se llama Little St. James, como nos contaba el chap. Y empezó a construir un palacio que se convertiría en el lugar de la degeneración mundial entre los multimillonarios, donde ellos cumplían sus sueños que, Gonzalo no explica al principio del programa, cosas muy bizarras como acostarse con enanos, pero en particular con niñas menores de edad. Ese era el gran problema. Entonces, el tipo tenía todo tan bien armado, le tenía llaguitas a todos. Y a través de una agencia de modelos, que al mismo creo, en Francia, empezó a reclutar niñas de 13 a 15 años. A ver, espérate, yo no me sabía esa parte de la historia. Sí, ¿por qué? Yo sabía que el tipo era súper multimillonario, asesor financiero, le gustaba la fiestoca, y con esta chica de repente empezaron a armar como una especie de red de trata de blanca. Pero, 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 pero... No, 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 lo que él hizo... Pero una agencia de modelos... Sí, con un tipo que se llamaba Jean-Luc Batrice, una cosa así, él empezó a crear una agencia de modelos en Estados Unidos y en Francia, empezó a reclutar niñas, a hacer la competencia a todas las agencias normales. Y estas niñas eran invitadas a las... no era solo a las Islas Vírgenes, sino que en su casa en Nueva York, en la casa en Miami, y todo esto derivó en una trata de blancas con niñas que empezaron a sacar la web en 2005, y ahí se destapó la web y apareció que todos estos multimegamillonarios importantes están todos en duda. Deportistas, conductores de televisión, políticos, empresarios, están todos en duda en este tema, menos Michael Jackson, que salió... Bueno, hay una importante Twitter, Hilo, Fanatica, que están diciendo que Michael Jackson aquí sale libre de polvo y paja, que fue, que fue a una de estas fiestas y se negó a ser masajeado por una menor de edad. Exacto, sale libre, bueno, la historia de Michael Jackson es para otro tema completamente distinto, donde siempre ha estado en duda si fue o no fue, que yo personalmente creo que él no era pedófilo, pero ese es otro tema que podemos tratar de debatir un día. Pero el resto, están todos en tela de duda. Ahora, ¿qué pasa? El caso más emblemático hasta hoy, el que más ha sorprendido del mundo, es el de Bill Clinton, donde Bill Clinton sale a tema y sale, se abre la olla con Bill Clinton. Que Bill Clinton ya tenía uno que otro antecedentes, ¿se acuerdan? El caso Levinsky, en el óvalo, le significó un juicio político. El caso del Puro, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue el caso? El mismo, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Se puede contar el caso? No, 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 no. Pero bueno, quien le regaló ese Puro después de haber hecho una cuestión a Yasser Arafat, pero básicamente Bill Clinton está en tela de juicio porque era muy amigo, muy cercano, anduvo como 50 veces en el avión de Jeffrey Epstein. Malísimo. Lo que te decía ayer, Bill Clinton, todos tenían un seudónimo que se llamaban John no sé cuánto y Bill Clinton era John 57. 36. John 2-36, era un seudónimo. Para poder llevarlo a la isla de manera oculta. De manera oculta, claro. Entonces, el problema es que Jeffrey Epstein tenía tantos secretos que, como dice el mundo, lo suicidaron el 21 de agosto del 2019 en una cárcel donde estaba prácticamente solo en el centro de Manhattan, rodeado como con 30 guardias y sin contacto con nadie. Ni siquiera tenía sábanas. Entonces, y esos papeles se perdieron. Hasta que Carlson salió ayer a decir que no están los papeles. Entonces, todo tan extraño que yo digo, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque están sacando el hito. ¿Qué va a pasar con Bill Clinton? ¿Me va a terminar preso? ¿Una expresión de Estados Unidos? Oiga, doctor, a ver, yo voy a ser súper sincero acá y, a ver, si yo vivo en Nueva York, caso hipotético, muchachos, esto es hipotético. No está descartado que lo logres, ¿eh? Yo vivo en Nueva York, cierto, estoy en la movida televisiva, lo mismo que acá, pero allá. Y de repente una noche me encuentro con Jeffrey Epstein, Jeffrey Epstein me dice, vamos a hacer una fiestita en la isla, te tienes que ir el fin de semana. Vamos. ¡Tentador! Obvio, voy. Si voy a la fiesta, llego a la fiesta y veo que está todo nice, todo bien, bueno, feliz. Vuelvo a la casa y puedes venirse tres semanas después, voy a ir a otra fiestita y quiero ir. Obvio, voy. Pero si te das cuenta que en el lugar empiezan a haber chicas menores de edad o gente de talla baja con poca ropa, ya, puede ser, digo, curioso. Pero es lo que le pasa a Michael Jackson. Pero ya que cuando hay menores de edad, uno lo que tiende a ser profesor, doctor, es, bueno, uno se va, ¿o no? O sea. En el supuesto que no sientas deseo por aquello. Pero el deber de un ciudadano correcto es no solo irse, sino que denunciar la situación porque es un delito no solo en Chile, sino que en Estados Unidos también. Claro, lo que pasa es que yo distinguiría dos cosas primero. El pedófilo o la pedófila, ¿cierto? Que siente interés, atracción y deseo por menores de edad. Y el pederasta, que es el que abusa a los menores de edad. Hay una diferencia súper sustantiva y se tiende a confundir. A ver, ¿cómo, perdón, doctor? El pederasta es el que abusa, el que ejerce algún tipo de influencia física y de poder sobre un menor de edad. El pedófilo no necesariamente ejerce ese tipo de fuerza. ¿Cachai? Entonces, dicho de alguna manera bastante apegada a la ley, el pedófilo no es culpable de sentir deseo. El que es culpable es el que agrede a un menor de edad. ¿Se entiende? ¿Ser pedófilo no es legal? Sin embargo, desde donde lo miremos, sentir deseo y excitación sexual por un menor de edad, claro que es un problema y debe corregirse. Lo que pasa es que no hay un delito implícito en sentir atracción sexual por alguien que sea menor. No es un delito legal, pero sí es una patología que tenemos que corregir lo anteposible. Pero del deseo a la consumación sí hay un delito. Bueno, es que la consumación es el delito y por eso nos preocupa la pedófilo. O la manipulación y el envolvimiento. Saltar a la agresión no cuesta nada, por eso la intervenimos a tiempo. En otros tiempos de nuestra historia no era tan anormal sentir deseo sexual por un menor de edad. ¿En la antigua Grecia? Exacto, exacto. Y de hecho... A ver, pero doctor, doctor. A ver, doctor, un menor de edad, a ver, para entender, menor de edad de 17, 16, 8, 10, 14, ¿qué edad más o menos? ¿Qué rango? Menores de edad. Desde el punto de vista legal, 100, como es el dicho... Pero Chile sigue siendo 18 años, ¿o no? ¿O cambió? Sí. No, 18 años. Y hay una diferencia en los 14 años respecto al consentimiento, pese a que no es no y se acabó. Y no hay posibilidad de relaciones sexuales sin consentimiento de ambas partes, ¿no? En Chile sigue siendo un caso bastante heavy. El año 2021 tuvimos cerca de 700 casos de abuso sexual infantil. 700, 700. 700 que fueron, digamos... A eso quiero llegar. Que fueron, digamos, formalizados, denunciados. Exacto. Gran parte de estos... Porque muchos de esos están escondidos. Exactamente. Entonces, si es que yo soy una persona normal, diríamos, no vamos a decir normal, y voy a una fiesta y observo esto, claro, voy, denuncio, no vuelvo nunca más, tú estáis loco, etc. Hay que entender también que voy a denunciar a un tipo que, tal como dices tú, es tremendamente poderoso, etc. Pero, si es que a mí no me hace ruido... ¿Es un poco paralelo a lo que pasa con Espinia aquí en Chile? Es lo que pasaba con Espinia, que es lo que pasa en las cocinas de los políticos, es lo que pasa en todas partes. En el fondo yo no voy a denunciar necesariamente, yo sí, pero otros... ¿Qué pasa cuando yo denuncio? Porque si hay temor, que va a perder... Tira ahí una bomba gigante. Exacto. Entonces, o si tú denuncias a... Pero en Chile es el caso más bullado de Espinia, que hay cual otro más... Espinia. Bueno, ¿viste lo que pasó con este director de cine? ¿Cuántos fueron los actores o las actores? ¿Chilenos? Ah, bueno. Sí, claro. Pero si te das cuenta, abrir el debate generó toda una serie de repercusiones sobre aquellos que abrieron el debate. ¿Me explico? Porque estás luchando contra alguien que tiene alguna suerte de poder. Ahora, doctor... Perdón, es que yo quiero que quede súper claro. La pederastra y la pedofilia son inaceptables. Y tenemos que corregirlas y tenemos que arreglarlas y tenemos que entender qué es lo que le pasa a una persona que a los 40, 50 o 30 años siente un deseo sexual y excitación por un menor de edad. Eso hay que corregirlo inmediatamente porque no está bien. Es una parafilia no normal que tiene que corregirse. Es que tengo la sensación por lo que me tocó estudiar, que una vez le contaba en backstage a Gonzalo que yo tuve que estudiar mucho un tema muy desagradable, que es este para un ser humano que se siente socialmente normal. Es que leí, investigué, bi-documentales sobre el tema de la pedofilia porque tuvimos que hacer una obra nosotros en el año 2006 que se llamaba Hamelin, que hablaba del tema. Era un... para cortarlo era un intento de procesar. Era un fiscal que trataba de que un pederasta, una persona acusada de pedofilia, confesara. El fiscal lo interpretaba a Willy Sembler, me tocaba a mí hacer este personaje muy complejo y difícil que estaba acusado. Hasta el final de la obra no sabía si era culpable o inocente. O sea, al estudiar me di cuenta que no es corregible. Es una condición patológica donde el enfermo cree hasta el final que es inocente y que está enamorado en forma pura del niño. No siente empatía por el dolor que genera ni en la víctima ni en la familia de la víctima, que es lo más delicado. Entonces yo creo que es corregible poniéndolo tras la reja o en un psiquiátrico con camisa de fuerza, pero no es corregible que esa persona se pueda rehabilitar a menos que se intervenga con elementos químicos muy severos como la castración, química y otras. Es lo que yo estoy haciéndolo en resumen muy facilista y con errores. Ahí mezclamos dos cosas. El delito, que es una cosa, el que abusa de un menor, versus aquel que siente deseo o atracción. Son dos cosas distintas. El delito es el que es condenado por la ley y debe cumplirse tras la pena fictiva que le imponen los códigos de justicia. ¿Se puede interrumpir, Daniel? Sí. Estamos llenos de casos de gente que tendría que haber reprimido su deseo y no lo logró. Bueno. Sacerdote de todas las iglesias. Entonces, alguien que siente solo deseo, mire yo siento deseo pero nunca voy a hacer nada malo. Por eso quiero ser enfático en que ni la pedofilia ni la pederastra son normales y hay que aceptarlas. Ninguna de las dos. Lo que pasa es que cuando alguien siente un deseo sexual por un menor de edad, ese es el paso previo a cometer el delito. Es que yo creo que cuando te pasa eso, el doctor no tiene que al tiro ir a un tratamiento. Y eso... Que minority report, tenemos que intervenir. Y eso no está bien. No está bien dentro de la estructura psíquica del ser humano. No. Hay que corregirlo. Ahora, son seres humanos y no podemos asesinarlos, aunque si uno es padre de una víctima va a querer hacerlo. Pero por lo menos ponerlos, separarlos de la sociedad o que no sean conductores de buses escolares, ni jefes de scout, ni el vecino que queda cuidándome a mi hijo cuando voy a la feria, etc. Sí, pero es que si lo vemos de una manera más profunda todavía, cualquiera de nosotros cinco puede ser un pedófilo ahora. Que sienta deseo y excitación sexual por un menor. Cualquiera de los cinco... Pongámoslo en más fácil. Quería ponerme como en el supuesto que tú dijiste sobre ella. Me invitaron a una fiesta, veo todas estas cosas en la fiesta, me invitan de nuevo... O sea, perdón, cuando dije me invitan a la fiesta y quiero hacer muy claro para que no hayan... Es autodiográfico. No, si hay gente mayor de edad y todo lo están pasando bien después, y si te llevan y está todo perfecto, feliz. Pero puede pasar que llega un punto en que te invitan a la fiesta, entiendes que pasa todo esto... Ah, no, ahí... Pero es que puede pasar también que tú no sabías que sentías deseo por un menor verdad, ¿cachai? Entonces llegáis a ese momento y te das cuenta de que no te molesta y sentís que finalmente... ¿Por qué voy a denunciar algo que me está pareciendo bien? O sea, en ese minuto mismo te estás dando cuenta de que tienes algo. Ojo, ver un menor de edad, que es distinto de ver un abuso sexual infantil, son cosas diferentes. Si yo veo un abuso sexual infantil donde... Nosotros en los supermercados ves un niño solo y ¿qué es lo que hace? Al tiro lo para y busca a la mamá porque tenemos el imperativo moral de proteger la infancia, siempre. Está en la declaración de derechos de la UNICEF y toda la cuestión. Pero es distinto, y lo digo desde el punto de vista más psicológico ha habido y por haber, es distinto que alguien sienta un interés a que alguien cometa un delito de agresión sobre un menor de edad. El delito de agresión lo cubre la ley. La anomalía o la dificultad del deseo sexual sobre un menor de edad hay que trabajarlo en psicoterapia. Y si, te voy a decir lo mismo que Gima hace un par de semanas atrás, para cualquier psicólogo pensar que alguien no tiene remedio, dedíquese a cosechar fruta. Pero yo creo que hay casos extremos, como estamos hablando de un caso extremo para la sociedad actual, no es Grecia Antigua con la aceptación de los manteos. Yo sí quiero decir que si uno detecta policialmente movimientos de pornografía infantil a través de internet, estoy frente a un potencial pederasta o abusador sexual. Por eso tenemos actualmente, afortunadamente nuestra policía, y que lo sepan, los pederastas, hay un programa que, yo lo sé porque yo colaboré igual que algunos de ustedes por momentos de mi vida en gestión pública, y nosotros colaboramos en que se puedan comprar un programa que manejaba el FBI e identifica rápidamente a la persona que está manipulando pornografía infantil. En su computador y a través de esa CPU, de ese, de ese, soy muy poco tecnológico, pero no solo la policía actualmente en Chile, puede referenciar muy rápido el lugar, la casa de ese pederasta que está compartiendo fotografías de niños. Que consume, comparte y archiva. Que descargue por error, igual van a llegar a tu casa, tocarte el tema y preguntar que tenía en tu computador. Y a esas personas, si las descarguen por error, es obvio. Y por eso, yo soy medio tonto grave cuando veo amigos compartiendo memes, que son muy graciosos, pero que involucran niños en pornografía o en algo medio cercano a, digo, ojo que eso es un delito. Y dicen, ay, no sabía, perdón, no sé qué. Pero hay mucho desconocimiento. Quiero dejarlo claro nuevamente para que se entienda, por favor, para las personas que nos ven sobre todo. El pederastra es un delito y está mal. La pedofilia no es un delito, pero también está mal. Y también hay que corregirla. El deseo sexual por un menor de edad, hay. Daniel, pero me decía majadero contigo. Creo que es la etapa anterior al delito. O sea, a ver. Por supuesto. Yo digo, yo manejo borracho, voy a poner un ejemplo, no soy yo, señor en la casa. Yo manejo borracho siempre y nunca atropellado a nadie. Tú puedes pensar fácilmente que yo algún día voy a atropellar a alguien. Sin duda. Y le tienes que decir, Juan Pablo, para con eso. Sin duda. Ok. Yo siento que una persona que está constantemente compartiendo fotos de niños, de jóvenes, mujeres, niños, hombres, en actitudes sexuales. Y yo digo, qué gracioso, mira, qué entretenido. Oye, qué tal. Sí, los invitamos y los invitamos a ver al cine. Pero es que eso es distinto. Yo tengo que pasarme de... No, eso es distinto. Ya dejar de ser bueno y género. No, no, eso es distinto de sentir deseo y atracción. De creer que esa persona nunca va a cometer una falta. No, eso es distinto de sentir deseo y atracción. Es distinto. Porque el deseo y atracción es diferente de compartir la foto, de ir a la fiesta, de tocarlos, de mirarlos. Estoy solamente instalando la distinción que hay entre el pederastra y el pedófilo. La pedofilia es deseo, el pederastra es abuso. Tú estás, mira, correctamente, como eres psicólogo, estás muy purista con la teoría. Y la teoría se nos fue de las manos. Porque la realidad, con tanta tecnología, tanto TikTok, tantos niños que los papás tenemos que dejarlo de las casas solo, acompañado de un tablet, ya no sabemos cuánta información va y viene. Y nuestra, la erotización de nuestros hijos, ya ni siquiera hablo del hijo, del vecino. Nuestro hijo llega mucho antes que lo que a nosotros nos llegó, la primera revista Playboy que alguien te compartió, la primera película... El colchón cuando se le acaban los papás y debajo del colchón. Yo tenía 15 años, era tremendamente ya más grande cuando tuve acceso a eso. Sí. Y mi primera relación sexual fue bien gandote. Me sentía mal incluso, porque a lo mismo compartí la información privada. Y si 9 años, 20 años. Pero actualmente nosotros tenemos embarazos de niñas de 11, 12 años, consentidos. Ya no es que la violó el tío o el vecino, sino que está consentido porque ella vio tanto reggaetón, tanto erotismo y moda sexual... En riesgo no está consentido. Que de alguna manera la niña cree que es lo correcto. Entonces, ¿cómo hacemos? Mira, yo venía a hablar de teatro y sorpresa. Ya vamos a hablar de teatro. No, no quiero decir que casi me importa más que el teatro. Ya vamos a hablar de teatro. Quiero instalar ciertos principios que todavía defiendo. Yo no soy un moralín. Tengo mi vida privada. Creo que es la privacidad de la vida, de las cuatro paredes, de la alcoba. Uno puede con la mujer de uno o el hombre de uno, dependiendo de las tendencias. Uno llegar a los límites que uno se plantea en pareja, consentidos. Yo no soy ningún santurrón. Pero sí creo que nosotros como sociedad, los comunicadores que tienen gran llegada, los que alguna vez fuimos o tenemos seguidores, tenemos que hacer algo al respecto. Poner alguna señal de que no todo está tan bien como se está creyendo que está bien. Porque efectivamente nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestros menores de edad. Ok, 18 años te parece muy grande, lo querís bajar a 16 y de paso metemos presos un montón de cabros que hacen portonazos y enserronas. Ok, bajémoslo a 16. Pero no, que nadie crea que se puede meter con un niño o niña de 15 o 16 porque la niña anda vestida con un peto, con minifalda, porque anda maquillada. Entonces ella me provocó y me dio el derecho a... Sí, voy a insistir por cuarta vez. Cuarta. Creo que el debate no es la diferencia... No, 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 es que déjame decirte que... Etimológica entre pederastas y pedófilos, yo creo que estamos en un problema mucho más grande. Es que hay una distinción, porque lo primero es que distinto es cometer un delito contra un menor de edad, que está mal y hay que corregirlo, y distinto es sentir deseos simplemente, que también está mal y también hay que corregirlo. Daniel, pero a mí no me sirve que la policía llegó después del delito, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que anticiparnos al delito, como esa película de Tom Cruise que se llamaba Minority Report, que la tecnología actualmente te permite detectar donde hay una posibilidad real de que ocurra un delito. ¿Está yendo contra los derechos de la persona igual? Hay un documental en YouTube que se llama Soy Pedófilo, donde gente que dice yo soy pedófilo, la entrevistan y da su testimonio y dicen yo no voy a actuar nunca frente a esto, no tengo pornografía en mi computador, pero tengo una atracción por los niños. Y es súper chocante verlo, muestran su día a día, y ellos dicen yo no cometo ningún acto ilegal, los niños están seguros frente a mí, a ti te gustan las mujeres, tú no vas a andar violando mujeres. Entonces a mí pasa lo mismo. Perfecto, pero yo en el registro social, en el registro que como país tengo que tener, de gente que ha manifestado y ha reconocido tener tendencia o deseo, pederasta, entonces no lo pongo a ser ni profesor de niño en un colegio, ni cuidarme a los niños en el verano entretenido de la Academia X de Música, ni en la municipalidad, ni en algún lugar. Lo pongo a trabajar solo con adultos mayores, que no tengo idea, que también hay que tener cuidado con adultos mayores, que cuando pierden su capacidad intelectual también pueden ser abusados. Entonces, ojo con las declaraciones, yo prefiero aquí quedar como el, hasta que me digan facho, moralista, lo que quieran, pero yo creo que nosotros los líderes de opinión, entre comillas, somos los que vamos corriendo el cerco y permitiendo que alguna gente diga ah, yo lo escuché en televisión, que eso no estaba prohibido y que no era malo. Entonces es que yo lo voy a hacer, pero lo encuentro súper choro. ¿Quién ha dicho que no está malo? Yo creo que nosotros confundimos a la gente, porque la gente tiene muy mala capacidad y comprensión lectora y muy mala comprensión televisiva, porque mientras nosotros hablamos hay gente cocinando, haciendo otras cosas. Entonces yo creo que hay algunas cosas en la vida que tenemos que ser blanco con negro. Ya, en 25 minutos lo he dicho 5 veces, ¿quiere que lo diga por sexta vez? Es que a mí me da la sensación que tú estás casi a favor de que exista la PDA. Es un problema tuyo que tenías que resolver tú, porque yo no puedo expresar palabras. No, no, no. Estoy haciendo la definición. Habría sido más interesante centrarnos en la noticia, cuánto, cuánto, si está bien o está mal lo de Epstein. No en definir que, no sentir deseo entonces está perfecto. Pero lo que hace el doctor es básicamente, y lo que entiendo hace es definiciones entre la pedofilia y la pederasta. Entre ser un pederasta y ser un pedófilo. Pero salgamos de ahí. Sí, sí, sí. No, yo lo que te quiero preguntar, doctor, es por qué acá uno ve el listado de personas y distintos casos que a veces son empresarios destacados, políticos importantes, gente del espectáculo, gente que maneja mucho poder, que maneja las agendas, ¿por qué tienen estas perversiones o caen en estos lugares? Yo no sé si eso obedece a la posición social o al poder que tengan, sino que tienen características individuales. Hay una mirada que dice o sostiene que estos deseos tienen origen biológico a nivel neuronal. Otros dicen que tienen que ver con orígenes contextuales, con historias de vida. Y yo me inclinaría a pensar que no solo en este caso, sino que en muchos otros casos también de otro tipo de patologías, son personas que sienten que tienen el poder y el control de todo y al sentir que tienen el poder y el control de todo, no hay ley que los pueda agarrar. No hay nada que... Trump, mira las tonteras que hizo cuando se fue a ser presidente. Sí, pero fue descartado. Trump parece que no fue... No, no, cuando se fue a ser presidente, que se llevó archivos secretos y tal, es una persona que no entiende que hay una ley que regula el comportamiento de todas las personas porque se siente por sobre de esa ley. Esto mismo pasaría desde donde yo veo. En este tipo de personas que viajan en un avión privado, que están en estas fiestas, en un grupo de personas donde en otras personas conocidas y exitosas le ocurre lo mismo, no veo el mal que allí pueda ser, dirían estas personas, gente que se siente por encima de la ley me dice... Creo yo. Si te llevas a una isla paradisaca con gente muy importante, en un jet privado, al medio de la nada, creo que te sientes esa impunidad como latente y sin darte cuenta que los tiempos cambian y los 90 no había registro de nano, de Uruguay por eso tampoco, quizás por ahí va la cosa, ¿no? Soy multimillonario en una isla llena de multimillonarios, ¿qué nos va a pasar? Somos dueños del mundo. Y ahora le está pasando la cuenta. Oye, yo sí quiero bajar un par de cambios. Pido disculpas al psicólogo Gonzalo. Sé que tú estás actuando desde tu profesionalismo, tus conocimientos, que son muchos más que los míos. Sin embargo, a mí me estremece la realidad crúa que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, quisiera yo aportar un mini grano de arena y que si hay algún peófilo viento, la piense dos veces antes de atacar a un niño. Porque lo que sí quiero que le quede claro a ese peófilo es que en Chile es un delito y un delito que tiene pena de cárcel de muchos años. Y donde estamos como sociedad, creo, de acuerdo en que es condenable y hay que perseguir esos delitos. Te voy a preguntar un dato más. La tolerancia, yo soy artista y si nos vamos a ese lado voy a poder hablarte de cosas muy abiertas de mente. Pero cuando se trata de niños involucrados, creo yo que tenemos que ser un poquitito más cuidadosos. Dicho eso, a propósito del cuidado de las palabras, también creo que en estos casos Epstein la prensa opera como cuando estaba de moda el People Meeting. Entonces, claro, cuantos más famosos hay o hubo en la fiesta, entonces yo vi de Trending Topic en la mañana un par de nombres chilenos que ni siquiera los voy a nombrar. Había como un empuje porque estuvieran en esa lista. ¿Ya? Entonces yo digo qué irresponsable es esta prensa amarillista, sensacionalista, para que ojalá aparezca un chileno ahí y yo me llene de morbo de decir estuvo ahí, estaba, es para... Ahora, espérate. Entonces, espérate. Aquí termino, aquí termino. Cuán grave o cuán cómplice soy yo si caí en una fiesta que me invitaron porque yo voy a hablar siempre de mi experiencia. Yo he llegado a muchas fiestas. Yo también. Sin tener el papel de antecedentes penales del dueño de la casa. Pero obvio. Y al rato empezar a decir uy, parece que esta fiesta podría ser de un gallo medio, quizás, la plata, a lo mejor es narco, la va de dinero, así que me voy a ir. Pero ya entré a la casa. Yo con haber entrado a esa casa porque me pasó el dato de un amigo, me llevó a alguien que era un artista, un conocido, no sé qué, yo entonces podría salir en una lista así. La prensa es tan irresponsable que con todo respeto a los periodistas hay un tipo de prensa que con tal de vender más diarios, más retweets... Pero espérate, pero... Entonces puede meter en la lista gente inocente. Y eso sí, yo, ahí yo también me pongo más del lado tuyo. Pero, Juan Pablo, acá lo que... Y digo, si separemos al que solo desea y fue a mirar, y pasó un rato por ahí, a él que persistentemente, o constantemente, o al menos una, tres, seis veces, como el príncipe André, organizó y articuló una manera de delinquir y pasar peor. Quiero agregar algo, Gonzalo, si me permite. Sí, por favor. Estamos claros en que tanto la pedofilia como la pederastra son errores que hay que corregir, ¿no? Segundo, es súper importante que entendamos en la línea de lo que estás diciendo tú, que Chile adscribió la Declaración de Derechos Universales de la UNICEF en el año 94, me parece. Y uno de los artículos que sostiene esta declaración es que los niños son sujetos de derechos. Y cuando un niño es sujeto de derechos, lo primero que tenemos que hacer es proteger su integridad y proteger su desarrollo. ¿Dónde está la dificultad? Por ejemplo, como hablábamos la otra vez, los 220.000 niños que están fuera del sistema escolar. Esos niños que están fuera del sistema escolar son vulnerables, sin duda, o están en un estado de vulneración para cualquier depredador que pueda venir a abordarlos. No basta solo con que digamos señor pedófilo tenga cuidado, sino que tenemos que ir y mirar y empezar a trabajar desde los centros de salud, desde la escuela, desde los municipios, desde los barrios, en fomentar esta idea de que cuando hay algún tipo de interés sexual en alguien que no es de mi grupo etario, estoy en un error y hay que corregirlo. Oye, solo sumame un poco lo que estaba diciendo Juan Pablo y la prensa y todo esto. Yo ayer empecé en la radio cuando, bueno, yo venía siguiendo el caso hace tiempo, vi los documentales, sabía que la jueza de Nueva York iba a pedir que se entregaran los nombres y estos nombres se iban a entregar. Entonces, estaba toda la prensa, digamos, y todas las medias, encima, porque en realidad es un dato relevante saber, digamos, quiénes eran las personas que participaban de esta fiesta. Pero ese es como el primer click. Ahora, evidentemente, hay muchos de la lista de estos 100 o 200 que fueron a una noche, fueron a una noche, fueron a una fiesta y estaba todo bien. Un trago y listo. Un trago y listo. Y quizás hasta cierta hora es todo normal. Y todo normal. Y después de un momento... Pero espete, fuiste un día, el viernes a la fiesta, pero después el día miércoles hubo otro tipo de fiesta y ahí, claro, eso es distinto. O sea, aquí no todos, no todas están en la movida, evidentemente, kids. O sea, no, yo no creo. O sea, no creo que todas estas personas sepan a lo que iban serían muy graves. porque lo que se ha dado a entender es que era todo andar metido en estas fiestas con ellas. Yo no creo que todo andar... Pero esta gente que fue... Lo único que sabemos es que estuvieron ahí en algún momento. Claro, pero yo creo que... Acá se ha pasado. Yo creo que eso es lo que hay que ser responsable. Aquí Gonzalo me va a ayudar. Mira, lo que yo estudié, me acuerdo todavía, es que el pederata, Pedro Río, no sé ni cómo decirlo, pero supongamos el... El abusador. Ah, el abusador. Lo más delicado y peligroso de su modo operandi es que te va siendo cómplice y te va siendo sentir que te... Te seduce. Te hace cometer un error. Te hace cometer una falta. Supongamos que yo te los invito todos a mi casa y saco algún tipo de droga nueva y los hago a todos ustedes probar esa droga. Que es una droga prohibida en Chile. Ustedes la probaron. Yo sé, ustedes son personas públicas, yo les hice probar esa droga. Hasta ahí, nada tan grave porque uno puede decir, oye, soy grande, pero una droga no está prohibido. Pero después de eso vienen otras cosas. Pero si yo pasó algo más grave, te puedo poner en riesgo. Y yo digo, oye, Feito, yo podría denunciarte que tú probaste el TUSI en mi casa y sabéis qué, tengo hasta un video. Lógico. Y ahí, en ese plan de secretismo porque tú eres amenazado por una extracción, logra acallar a mucha gente que podría haber denunciado antes. Eso es lo que hace el pederasta con un niño. El pederasta hace que el niño se tome un copetito, se fume un pitito, se fume un cigarro. No le vamos a contar a tus papás, no le contigo a tus papás. O el niño quiere contar y le voy a decir a tus papás que te drogaste, te van a cagar tus papás. Si hay algún niño viendo, niño, nunca un papá los va a castigar ni los va a retar porque se fumaron un pito, tomaron un trago. Siempre hablen y cuenten y confíen en sus papás porque los papás estamos para proteger y cuidar a los hijos. Así que, no se dejen engrupir ni engañar por ningún hueón que les diga que no pueden hablar con sus papás. Yo agregaría, perdón, que cuando no hay papá o mamá tienen que ver algún adulto significativo. Puede ser un profesor, puede ser un tío o un hermano. No siempre hay papá y mamá, pero me parece muy bien lo que estás diciendo. Me pasa también de que me quiero agarrar un poco de lo que dice. No puede ocupar la palabra agarrar porque te podemos denunciar. ¡Ah! ¡Ah, weón, delicado! Quiero tomar un poco de sus palabras. Me lo voy a agarrar a él. Yo tengo una sobrina de 13 años, maravillosa, una cabra chica de qué, de un metro sesenta, maravillosa y ella se ve maravillosa en peto, en minifalda y todo. Y ella no ve nada de malo en eso. Ninguno de nosotros en la casa le inculca que eso está mal porque ella se siente muy bien con su femenidad, le encanta estar así, le encanta vestirse así con sus compañeras, puede estar horas maquillándose. Ella misma siente que no está sexualizada porque ella se siente bien con ella misma. Entonces siento que el colegio, los docentes tienen esa pega más responsable que en la casa. ¿Por qué? Porque yo también veo a mi hermana que para ella es muy difícil de repente lidiar con ella como adolescente para explicarle cosas sin que ella piense que, ay, mi mamá ya me está molestando o me está dando jugo. Entonces, de repente, tener estas instancias en el colegio para todos, para que ellas y ellos entiendan que la individualidad como adolescente no necesariamente tiene que ver con la sexualización de cada uno sino que y que eso después lleve a que un hombre pueda decirle lo que quiera a una niña de 15 años. ¿Puedo meter la cuchara? Estoy muy capaz. Perdón, yo entiendo que el movimiento Me Too lo fuerte que se levantó es que una mujer ande vestida sexy o con minifal o con bikini o incluso desnuda en una playa no le da derecho ningún hombre para decir ella me provocó. De hecho, tenemos este caso de la manada en España que los tipos justificaban toda su defensa en que la tipa como estaba un poco bebida los había provocado o había bailado con ellos. dicho eso y adhiriéndome a eso uno mismo de repente ve mujeres o con cuerpos de mujer maquilladas vestidas y desde lejos uno cree que es una persona adulta. Nuevamente hablo desde mí. Yo tengo una pregunta que uno se mueve yo me muevo con mucho artista urbano y de repente me acerco y digo que tipa más guapa me acerco y algo me dice que es una niña le pregunto le da tengo 16 digo uff disculpa me alejo digo a mí que gana presentarte a uno de mis hijos y me voy ni siquiera hablo nada porque sé que corro un riesgo de que alguien diga si no hay más gente que yo intenté coquetearle a esa persona es muy delicado porque quienes hemos estado en hartos años en exposición pública en una época que vivimos una época cerda de la farándula en que cualquier cosa nos inventaban historia hemos vivido no sé tú pero vivimos situaciones de injuria de calumnia frente a cosas que no hicimos entonces muy delicado cuanto más famosa la persona o más poderosa es más flanco de inventos respecto de la hipersexualidad hay que preguntarse por qué el congreso rechazó la ley de educación sexual integral el año pasado que permite la educación la ESI que permite la educación sexual de niños entre kinder y cuarto medio porque hay un sistema que prohíbe que los niños y niñas aprendan respecto a la sexualidad y la afectividad en la medida en que eso no se corrija cuál es el patrón que tenemos los modelos que aparecen en los medios entonces tiene una niña de 16 años creyendo que esta hiper exposición de la sexualidad es la moneda de intercambio para el super light cuando en verdad quien aprende sabe quien aprende desde lo profundo sabe que la búsqueda de la identidad personal nada tiene que ver con la hipersexualidad del cuerpo muchachos aguantemos un segundito necesito saludar a nuestros auspiciadores se me ha pasado de verdad volando el programa Bustos Gómez abogados penalistas una firma boutique dedicada con los más altos estándares de calidad de las defensas y querellas en materia penal sus oficinas se encuentran ubicadas en pleno barrio del golf como una las conde agenda tu cita con uno de los socios del estudio quien tendrá la experiencia y claridad para dar respuesta a tus inquietudes www.bustosgómez.cl defendemos tu verdad sos tragos.cl tu mejor alternativa online para rellenar tu bar donde encontrarás la mayor variedad de tragos a precios insuperables encuentra pisco cerveza whisky licores y vino de las mejores marcas en un solo lugar ingresa www.sostragos.cl tu mejor botillería online sos tragos te salva con los mejores precios y en escuela ser holístico somos líderes en formación de terapeutas atrévete a descubrir la mejor versión de ti mismo formando con amor en el corazón de providencia aquí en el libro ya en matrículas abiertas para marzo 20-24 más información ingresa a www.scuelaserholístico.cl y contáctate con nosotros y como no mis amigos cross ride somos la vanguardia en transporte eléctrico y ecológico en Chile nuestros diseños harán que tu viaje sea mucho más confortable eficiente y con la mayor tecnología y ojo los mejores componentes del mercado visítanos en www.crossride.com livingwood.cl somos especialistas en venta mantención y limpieza de cortinas persianas y toldo además contamos con una amplia variedad de muebles de hogar electrodomésticos aire acondicionado visita nuestro showroom aquí en Echeñique 4641 Ñuñoa vendemos e instalamos en todo Chile livingwood.cl especialistas en hogar Juan Pablo a ver metí de chat gtp que bien le sale la cosa a ustedes de los sponsors ve a ver chat gtp cuánto sabe cuánto sabe dos preguntas le encantó el chat gtp a los muchachos yo te doy hacen las pautas los temas me imagino que ya dejaron hecha la pauta para todo febrero no están trabajando nada se ha entretenido con el programa nuestro no tengo la capacidad de experimentar entretenimiento ya que soy un programa de inteligencia artificial sin embargo si te refieres Gonzalo Feito un comunicador o creador de contenido mi conocimiento llega hasta enero el 21 no tengo más información te lo digo la desconocida te lo digo la desconocida te lo digo ¿qué quieres pedir? como ando en un plan de locura me voy a pedir una consulta con mi ya me dije tienes que revisarte y yo voy a decir ok dame la consulta gratis pero espérate tú le dijiste tienes que revisarte ese letraco pero viola yo estaba defendiendo mucho metiendo en el mismo saco a pederatas que pedófilo que no es lo mismo no es lo mismo metí en el mismo saco tiene razón sí ¿qué quieres preguntar? epitafio hace la inteligencia emocional supongamos que me muero quiero ver ¿qué dirían de mí? pues que trabajé 50 años a ver a ver si no lo ubicamos no lo ubicamos si yo digo pero para a ver espérate le puedes dejar preguntado a uno de la banda le puedes preguntar murió Juan Pablo Saez murió Juan Pablo Saez ¿cómo puede ser su epitafio en diez líneas? su discurso un discurso nunca se hizo ver claro por ejemplo quedó pendiente su cita a ver si en el cielo o en el infierno aprovechen de cruzar el teléfono no pasen se me tiene que dar una consulta ¿qué preguntaste? Juan Pablo ¿cómo sería un epitafio para no? Juan Pablo Saez ahí está describiendo sí preguntaste Rías si es vegano si quien es vegano ¿a dónde sale eso? ah no tengo preferencias necesidades ni elecciones personales ya que soy un programa de interillada perfecto no tengo la capacidad de consumir alimentos ni de optar estilos de vida ¿para qué sirve esa cosa? para preguntar pero siempre dicen no tengo la capacidad no soy ingeniero Juan Pablo antes de que antes de que los chicos terminen de escribir lo que preguntaste el epitafio ¿cómo ha sido la vuelta al teatro después de la pandemia? yo me acuerdo que fui a ver una obra que se llamaba Rinoceronte en tu teatro de la Mariana Loyola la escribía Mateo Rivaren fue como post pandemia o estábamos con mascarilla pero fue un agrado de encontrarse con gente era una felicidad una alegría ¿cómo fue para ti abrir la sala recibir la gente llenar de nuevo los espacios? tengo una linda pregunta fue muy emocionante muy todo junto felicidad alegría pero no puedo dejar de contarle que ha sido muy duro y todavía no logramos recuperarnos al 100% aunque siempre yo trato de dar entrevistas como positivas como estamos bien vamos para adelante vengan aquí ya que hemos estado hablando de un plan de tanta honestidad y humanidad ha sido muy duro la verdad que fue muy duro el estallido más allá de lo ideológico los objetivos que perseguí la zona en que estaba y tú le pegó muy fuerte el estallido horrible seis meses malísimo y luego dos años de pandemia que son igual para todo el mundo pero para el mundo del teatro fueron particularmente más duros porque las restricciones todas levantaban antes que los teatros era como pueden abrir los malls supermercados aeropuertos estadios teatros no tanto ya puedo revelar la incidencia yo un día agrupamos nos agrupamos en asociación de de sala sentí que era una persecución contra los actores de teatro dado que muchos de mis colegas participan activamente muy fuerte en campañas políticas en especial del gobierno que está actualmente gobernando que hay muchos que están arrepentidos parece después te va a preguntar eso es para otro programa o para que me lleves de aquí a sin filtro entonces yo llamé por teléfono al subsecretario de ese entonces llamé un par de personas y llegué incluso cercano al presidente para manifestar esta aprehensión y esta sensación de que cómo podía ser que todo el mundo abriera y nosotros siguiéramos con posibilidades de solo tener 50 personas por sala entonces después de eso yo y el clamor de muchos otros no solo míos nos levantaron las restricciones pero fuimos los últimos en levantar dicho eso el público es muy bueno con nosotros y actualmente si no llena las salas las mantiene en un tres cuartos de capacidad y viene y las recomienda y compra su entrada y la paga y tenemos obra muy valiosa como Invencible que es un guión de dramaturgia inglesa pero que fue adaptado en Chile por Matías Inostrosa por Lucas Saez con grandes actores como si pueden subir la imagen está Matías Oviedo está la Magdalena Miller está Odris Tuve en Carlos Donoso y la obra habla de cosas que hemos hablado aquí de cómo el ser humano queriendo ser feliz encontrar un lugar a veces comete errores torpesan y hay una escena de maltrato animal que genera todo un colapso y una pelea entre dos familias vecinas que una casa al lado de la otra esas cosas a veces pasan un gato se pasa al lado de la casa el otro ¿será que esta pandemia pregunto desconectó al público del teatro? no porque yo no soy fan de la tecnología soy bien clásico y análogo pero muchos de mis colegas hicieron teatro por Zoom ¿ya? muchos y productoras y teatros que competieron en el verano pero se juntaban todo eso en un lugar ponían la cámara y estaban cuatro o cinco en un libro ese OS Mami que es una obra muy exitosa que se parece mucho a una que se estrena hoy en San Ginés que se llama Malas Madres hacía sus obras todas sus primeras obras por Zoom y empezó a subir tanto la cantidad de gente que pagaba el ticket que las sesiones pasaron de 200 a 400 800 personas en una sola sala sala de Zoom entonces eso permitió que la gente nosotros los artistas sentimos que le importábamos a la gente porque podríamos haber pasado desapercibido y la gente además pagando su entrada nos permitió sobrevivir y también la gente descubrió que el arte le importaba muchos superamos los daños emocionales psicológicos psiquiátricos viendo buenas películas escuchando buena música o viendo obras de teatro por decir algunas de las disciplinas que uno podía ver y de verdad a mí me permitió reflexionar y entender que siempre nosotros hemos sido inculiados en el sentido que no somos importantes para la sociedad porque cuando uno quiere ser actor bailarín cantante te dicen que vaya a morir de hambre no hagáis esa cuestión por favor por favor te lo ruego no es importante haz algo importante sé ingeniero doctor es tanto que uno genéticamente se lo creyó pero las nuevas generaciones no porque la gente apostó por seguir más a los cantantes a los Shakira a los Juana y a los chilenos también a los Pailita y a los Pablo Herrera y escucharlo y verlo y los que fueron más caperuzos y avilosos que ellos hicieron un programa que se llama Socios y ahora Socios en la parrilla estaba ahí Cramer y estaba ahí Pedro Ruminó que son humoristas que son comediantes y fueron de los más vistos además de gente que hizo también terapia y gente que hizo yoga y gente que hizo cocina sin duda pero esto nos permitió sobrevivir sí hubo mucha innovación psicológicamente y ahí te pasa la palabra te lo pregunto porque tú dices ha sido duro muy duro pero ¿por qué si en el fondo las personas debiesen volcarnos de vuelta al teatro el cine a la plástica lo que pasa es que yo hablo también como productor a nivel numérico económico las deudas se aumentaron mucho siempre una compañía de teatro tiene deuda pero las va a ir pagando con lo que se vende día a día va a ir viendo al día a día y al mes pero estar parado dos años y medio y que los bancos solo te dijeron oye dos meses te vamos a perdonar pero además págameo perdí el lugar más este crédito Fogape que al principio era como un salvavía pero terminó siendo un salvavía de plomo con todo respeto porque esto estamos pagando hoy además de los créditos hipotecarios de hoy más los créditos de consumo de hoy más los sueldos de hoy y los sueldos de los dos años del pasado que algunos IFE descubrió un poco pero nosotros le pagamos a todos los que no tenían IFE o sea yo no soy el más bueno del mundo pero en verdad nos llenamos de deudas que son muy agobiantes porque al final del día yo no puedo tener horas que no vendan tickets no puedo tener la sala parada ni un día y así ahora nadie me obligó a hacer esto es más todo el mundo quiso que no lo hiciera entonces yo soy bien grandecito y lo asumo pero aquí que me diste el espacio de desahogo yo digo personas gente si puede ver una obra y comprar la obra en San Guinea o en otro teatro chileno hágalo no deje pasar tres meses porque después no va a estar la obra el Netflix está bien pero no es lo único salga invita a su pareja a su familia al teatro en familia y no espere ver teatro chauvinistamente solo cuando va a Argentina o a Nueva York porque eso en verdad habla muy mal de usted culturalmente usted no tiene ni una identidad ni cariño por su historia propia Juan Pablo a ver acá hay mucha gente me va a empezar a decir por favor que Juan Pablo callen a Juan Pablo que Juan Pablo nos recomienda algunas obras para ir este fin de semana con mi señora que nos puede recomendar yo tengo obra para todas las edades a ver por favor yo aquí lápiz y papel me quedan 13 minutos y necesito para meterme para el veganismo voy a hablar en desorden o lo que está en pantalla da igual no me deje hablando solo una de las obras más exitosas de este 2023 interpretada por Tito Noguera Jaime Badel Coca Guasini María José Nicochea puros cracks y Nicolás Mena y es una historia de nuestros papás de nuestros abuelos y pegarnos la cachada que no van a estar siempre que se van que si tú no vas a ver hace tiempo a tus papás anda a verlo aunque estén medio peleados da vuelta la página perdóname porque cuando estén muertos no vas a poder hablar más que a través de un medium y no vas a ver si el medium es chanta o no y para niños para niños tenemos Madagascar el musical hemos bajado un poquito las obras en sala porque las tenemos itinerando pero está Coco Recuérdame Merlina hay muchas cosas no te podría decir el lugar exacto de cada ciudad donde están pero pueden entrar a la página web y van a encontrar esos panoramas para grandes o jóvenes como ustedes de 30 para arriba entre 30 y 60 Invencible que les conté y tres historias por un like que se mete con tema sexual que se mete con el tema de los tríos porque todos hablamos de los tríos y nadie los hace entonces lo que queremos saber es cuánta gente está ya haciendo tríos convenidos consensuados bien hechos y cuál es el riesgo de hacerlos cuál es el riesgo de hacerlos porque el psicólogo sabe mucho mejor que yo que si no está pactado bien de ante el rayado de cancha ah pero eso de abrir la pareja puede quedar la mansa eso de abrir la pareja tiene un nombre eso que es como un trío una cuestión swinger acertada poliamor poliamor la pareja la pareja abierta tú conoces más historias que yo de cagadas que parejas que se rompen porque no quedó claro bien el límite o alguien se pasó un pelito diciendo pero es que yo pensé que alguien se pasó un pelito y después está esa historia que está muy graciosa es liviana igual no es densa es pato torre un gran que es nuestro franchela que nunca se le ha reconocido lo gran talento que tiene por algo que tiene cuarenta años haciendo teatro fernando clige el galán de américa y camille queñal que viene de francia a hacer teatro con nosotros está también perdona patria me se me enoja si no la lombra necesito entrevistarla a ella muy rápido próximamente si dios quiere por qué no se van con nuestro queridísimo como bastián que regresa a las tablas esto es tan veremos está ahí se está evaluando la fecha y finalmente me fue muy la onda está malas madres me dejando solo otra historia por un like y si probamos como amigos que también se mete con la sexualidad y cuando uno traspasa la barrera de que están amigos de repente se mete con la amiga y a veces la caga o no la caga y termina casado y esa historia ahí está Tatiana Molina gran comediante y el Chico Pozo nosotros que somos reconocidos porque le hemos puesto un énfasis especial a la comedia ¿por qué? porque creemos que parte de la salud mental surge a partir de poder reírnos de nuestros problemas y también que la gente cache que no está sola no es el único que le está pasando lo que le está pasando oye no se preocupe espérate usted tiene comida vegana dentro del teatro ¿no? lo pide cada vez más la gente no tenemos una carta extensa hay uno que otro elemento como para que no nos digan le presento una proveedora ella es Nicole Espinosa a ver Nicole Espinosa primero que tú eres diseñadora y te volcaste a la movida vegana y lo que quiero entender un poco y que lo he conversado con distintas personas y en otro estudio de grabación donde yo grabo en las tardes fíjate que hay un hay una universidad en la esquina y yo voy a comprar en la esquina algo para comer y cada vez veo más en la góndola en el mesón veo rap saludable vegano una movida con quinoa o cuscús ¿está aumentando el fenómeno del veganismo o alimentarse dejando de lado como las proteínas animales? sí, primero gracias por la invitación y poderme el espacio de poder hablar un poco de lo que hago y hablar sobre el veganismo que es algo súper importante para muchas personas hoy hay que hacer la definición de que comer sano no es lo mismo que comer vegano o vegetariano porque tú puedes llevar una dieta pésima siendo vegano con cero nutrientes cero aporte de proteína y una dieta basada en proteína animal puede ser mucho más saludable que una vegana hay que hacer esa distinción no es lo mismo ser vegano hay que ser saludable si bien hay muchas más opciones ahora que antes y así nació la idea de crear mi negocio porque hace 10 años atrás me pasaba que yo podía ir a los locales comprarme un café americano porque no había el Starbucks tenía a lo más la opción de bebida de almendra o de soya pero si querías comer algo no había nada nada y nada como para comer al paso o rápido o que no fuera caro básicamente o que simplemente tenía que tener tu lonchera con tus cosas porque no tenía donde comer durante todo el día entonces nace la idea de crear mi negocio hacer como un boliche chiquitito al paso cosa que tú pasas encontráis productos de buena calidad veganos y todo lo que tiene la tienda es vegano ¿cómo se llama? Satiri ¿y por qué la gente entra al veganismo? en principio el veganismo es una cultura básicamente hay gente que volca su vida al veganismo básicamente por los principios del no abuso animal la no industrialización principalmente eso son el abuso animal la industrialización bueno todo lo que tiene que ver con la explotación del reino animal de los animales básicamente como decidir sobre la vida de un ser vivo en beneficio propio y eso tiene que ver con la cosmética con lo que uno come con lo que uno viste un vegano estricto estricto no viste ni come ni usa productos de aseo personal que sea testeado en animales o que sean de origen animal y no te pasa Nicole y abro la pregunta para todos que en estas movidas como ciclistas o veganos como que también hay grupos como medio radicales que son como veganos furiosos medio autoritarios que es cierto que van al Louvre le tiran una pintura digamos a la Mona Lisa o van a otro museo y le tiran no sé a una pintura a un Kandinsky qué sé yo por qué por qué llegan a esas como a esas manifestaciones o a esa cosa tan radical a esos extremos ¿no? bueno para todo hay extremos y una de las principales cosas es básicamente luchar por quienes no tienen voz en este caso que son los animales entonces porque se encadenan se tiran sangre se amarran claro básicamente ¿le ponen o no? ¿qué es esto? ¿le ponen? ¿cierto? o sea en realidad es respetable cada una de las decisiones yo puedo ser vegana por una decisión medioambiental que tiene que ver con básicamente con el medioambiente con el calentamiento global con lo que tiene que ver con el poco conocimiento sobre la deforestación el consumo de agua ese es un puede ser un principio que yo tenga para ser vegana pero hay otros que son más estrictos que si son la voz de quienes no tienen voz en este caso son los animales y si puede ser una corriente muy estricta porque básicamente defienden a quien no se puede defender mira ¿puedo decir algo cortito? no no yo creo en lo personal que como nosotros miramos hace 200 años vía esclavitud van a mirar esta época como la mata sistemática de los animales como dice hacer el gran error de nuestra sociedad pero Carlos Tondo si nosotros toda la vida hemos sido carnívoros o sea yo no podría pero no me encantaría me encantaría me encantaría ser vegano pero yo el sábado estoy armando un parrillazo en mi casa siento que siento que mi esencia es ser un carnívoro es comer carne ¿no doctor? dos cositas ¿o estoy muy equivocado? no tanto no tanto lo que pasa es que hasta que no probamos otro tipo de alimentación seguimos siendo full carnívoro yo soy carnívoro no puedo ser de los otros hasta que exploras en el mundo vegetal y hay un mundo maravilloso lo segundo hay un documental en Netflix super interesante yo vi un capítulo ayer solamente que cambian la dieta carnívora y de plantas a cuatro parejas de gemelos idénticos y se hace un seguimiento de la dieta durante doce semanas de uno que es carnívoro y el otro que no para que lo podamos ver ahí y comentarlo después y lo tercero es que cuando tú adscribes a una corriente como el veganismo por una cuestión ideológica esta cuestión ideológica define tu identidad personal también un estilo de vida exacto me muevo voy a cierto lugar claro pero el que come carne al lado mío de alguna u otra manera está violentando esta identidad mía es que claro la persona que se hace vegana por identidad por un estilo de vida no va a estar cerca aquí del chilenazo no va a estar cerca de una comida los más radicales no lo hacen o sea le hace el quite los más radicales no lo hacen eso tiene que ver con una corriente anti-especista también ya pero por ejemplo si yo te invito por esas cosas de la vida va una noche a mi casa no sé te invitan y tú llegas yo estoy armando una parrilla estoy tirando una entraña tú te quedas o dices yo prefiero irme yo a mi no me violenta ese tipo porque yo en realidad soy como más abierta en ese tipo como de compañía como de visiones distintas de cada uno no te genera un ruido no te genera un mal rollo que te inviten a un lugar y estén ahí parrillando no a mi no me genera ningún ruido no tengo no tengo esa como ese extremo dentro de lo que yo decidí ser pero me imagino que hay gente que le debe pasar eso que dice no yo prefiero no estar en este lugar sí porque lo que tú haces al lado mío es violento es violento para con esta ideología que tengo yo el respeto al animal entonces tú te estás comiendo un animal y no te produce más no te da vergüenza comerte una vaquita que solamente fue un chanchito es que los extremistas son así por eso estos grupos que dices tú que le tiran pintura estos eco terroristas claro porque además los grupos sociales no son muy irracionales que digamos sino que están capturados por una emoción que los gobiernan un minuto no hay mucho pensamiento en los movimientos populares Nicole me gustaría hacerte una pregunta un menú un menú a ver tres comidas cuatro comidas un menú diario un semanal para un vegano o sea idealmente porque a mí me costaría un montón no sabría digamos el tercer día ya no sabría qué hacer mira como en realidad no te en realidad no cuesta no cuesta ser vegano o vegetariano dejar la carne en la medida que tú tengas una motivación mayor en realidad un propósito mayor básicamente pasa por eso hay gente que deja de comer carne porque no le gusta o porque le hace mal pero claro pero en el caso del veganismo es porque una motivación mayor por sobre mi satisfacción personal entonces básicamente parte por eso me voy a dejar eso claro y una comida o una minuta normal es cualquier otra es como una unívora tenés que tener cuatro comidas al día un desayuno puede ser proteína de soya en la leche con avena fruta frutos rojos alguna barra de proteína vegana después a mediodía una fruta también algún yogurt vegano con frutos rojos centrar la piel que yo estaría con hambre todo el día centrar es que no ¿cómo es un vegano deportista? un vegano puede haber un vegano de alto rendimiento hay veganos de alto rendimiento hay dietas veganas para generar masa muscular hay dietas para hacer para poder ser atleta para poder hacer no sé alterofilia para poder hacer gimnasia hay veganos que hacen alterofilia ¿proteínas estas de tarro se consideran veganas o hay proteínas veganas? hay proteínas veganas especialmente porque por lo general las proteínas que tú compras están todas en base a leche y a proteína animal que es la caseína de la leche que es básicamente la base de esa proteína pero si hay veganas y la mayoría de esas proteínas son de arveja y una pregunta ¿hay niveles de veganismo? ¿cierto? ¿tú por ejemplo comes miel? o sea no pero si o sea es que no sé si hay niveles de veganismo en verdad sino que tiene que ver con la opción el veganismo es uno como definición es uno ¿hay alguna persona muy muy vieja que haya sido vegana toda la vida? sí hay un montón hay un montón hay un montón de testimonios hay un montón de testimonios sobre la mejora de la calidad de vida pero de una dieta vegana responsable ¿está demostrado que permite una mayor longevidad o no necesariamente? no sé si está demostrado que te hace más longevo pero sí aporta muchos más beneficios que una dieta carnívora en millones de aspectos en sintetización de proteína en tu manejo de la salud mental ¿y el cáncer? ¿lo evita? ¿lo aleja? o sea no lo evita tampoco lo aleja pero hay 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 comamos a ver ¿cuánto llevas tú de vegana? yo llevo 10 años mira 10 años y se ve una persona sana sana absolutamente sana se ve casi de 17 yo pensaba mira yo antes yo sí fui carnívora antes de esos 10 años ¿y en qué momento dijiste no comas más carne? ¿viste alguna vaquita? ¿un chanchito? mi motivación principal como te digo la motivación siempre es el principal y lo para poder hacer algo entonces mi motivación principal era hacerme cargo de lo que yo estaba consumiendo porque me preocupaba mucho el tema de el medio ambiente y el impacto que generaba lo que yo hacía en algo que no quería que sucediera entonces por eso yo cambié mi dieta a eso y ahí fue mutando hasta lo que hice hoy día muchachos tengo que terminar el programa el día de hoy se me pasó pero de verdad hoy día Francho se me pasó pero volando mal el programa yo quiero pedir disculpas públicas y en algún minuto mi pasión molestó a alguien de la casa pero en especial a mis colegas con tertulios a mí me hubiera gustado hablar más a mí me hubiera gustado hablar más no fuera tan política pero a Nicole la mujer invitada para la próxima semana o para los especiales de febrero para que venga Juan Pablo nunca más Juan Pablo usted me tiene que empezar a mandar a los actores para promocionar por favor la cartelera por favor doctor como siempre muchas gracias a su hogar Carlos Otondo nos vemos la próxima semana en lunes oye con Carlos estuvimos en una fiesta que no alcanzamos a contar de un cantante famoso y que hubo cierta distorsión próximo capítulo el próximo capítulo las fiestas de Otondo y Sánchez ¿qué va a hacer el lunes Otondo? tenemos que armar un tema pero pregúntale a ChatGTP necesito armar 20 temas este le roba a ChatGTP y nos dice no mira se me ocurrió esto nos vemos mañana a propósito de quien paga la fiesta quien nos paga quien paga la fiesta si era Franchu Franchu nos vemos con Franchu nos vemos mañana que estén bien chao ¿Quién paga la fiesta? Chau